¿Cuál es la situación de Jorge Ares retirar seleccionado del Cali vs Nacional? Tabla de posiciones de la Liga Betplay, Tolima Clásico Nacional sigue líder Hola, sean bienvenidos a estas de Por Cali News Bueno gente, aquí es nuestra primera noticia ¿Cuál es la situación de Jorge Ares retirar seleccionado del Cali vs Nacional? Vamos a escuchar el artículo, vamos a escucharlo El Deportivo Cali se refirió este lunes a la situación médica de Jorge Ares Quien se retiró lesionado del partido entre los azucareros y Atlético Nacional por la fecha 18 de La Liga en encuentro que le permitió a los de Alfredo Ares clasificarse a los play-offs Según el comunicado del club, Jorge Ares no logró terminar el encuentro por un trauma en su rodilla izquierda Al ser evaluado por el cuerpo médico se encontró al jugador con dolor de rodilla con sintomatología Meniscal, ambulancia Actualidad médica, hospital PIC Twitter Com con ojo y ocho is Deportivo Cali, arroba a sodeportali April 12 2021 el conjunto verde no especificó la lesión ni el tiempo de baja Por otro lado El Cali comentó que Daniel Luna y Harold Gómez ya finalizaron su proceso de rehabilitación y están Próximos a regresar a entrenamientos a los que ya se integró Carlos Robles Bueno gente aquí como pueden ver ya hay jugadores que se están retomando a la titular al equipo Perdiolanco pero yo creo que Ares se perdería siquiera dos, tres semanas yo creo que ya Lo tendríamos entre un mes más o menos, más o menos si no es nada grave Si yo creo que ya está mucho pero yo iría entre tres a cuatro semanas volvería a Ares Pero tampoco que le quiso un final porque es que todo el mundo va a decir uy no va a volver Entonces no va a ser sensible para el Deportivo Cali Y el Cali tiene que pues a ver con qué jugador va a reemplazarlo para este partido contra Millonarios Y de pronto la ida de los cuartos del final Así que pues eso fue todo lo que se dijo sobre Hasta ahora se sabe sobre a Jorge Ares tras su lesión en el partido contra Nacional Así que vamos para la siguiente noticia Bueno gente aquí en este siguiente noticia dice Estable de posiciones de la Liga del Play Tolima clasificó Nacional sigue líder Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Yone y Equidad están clasificados La fecha 18 Liga del Play Dimoyor completó 8 de sus 9 partidos con el empate entre Deportivo Calamán Con el Atlético Calamán en el estadio Manuel Murillo Toro Con ese resultado el equipo pijo aseguró una clasificación en los cuartos de final al llegar a 30 puntos Así está la toda la posición del Liga del Play Atlético Nacional se mantiene como líder a pesar de haber perdido con el Deportivo Cali El conjunto de Hortulaga cuenta con 31 puntos Mientras que el Azucarero es el segundo con la misma cantidad de unidades Santa Fe tercero con 30 puntos Y Deportivo Lima es cuarto con las mismas unidades Los mismos puntos tiene Millonarios y Equidad que son quinto y suceso respectivamente Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Amigo y Equidad están clasificados Juniors ubica séptimo con 21 puntos y con una diferencia de más 8 de gol Pero con sus partidos completos por lo que descansaron en la última jornada Octavo está América con 26 puntos Medellín es el único equipo que todavía tiene opciones de meterse al grupo de los 8 al tener 26 unidades Como pongo pero aquí décimo es Jaguars con 24 Pasto con 22 le falta un partido Caramanga que acaba de empatar ahorita con Tolima 20 puntos que también de un partido Poyacachico es 8 puntos, Pateta es 6, Envigado 16, Pereira 15, Aquilas 14, Envigado 13 y Alenso a Petroleras 5 puntos Aquí lo que podemos destacar como es, partida de paso Caramanga se juega al juez que si te ganas por Caramanga tiene una leve chance Dependiendo de cuánto gol el Marga pasó para ganar y pasó ganando Tiene una mayor chance para poder casi cargadores, también tiene una chance de ganar y que no gane ni América Ni Medellín, todo está bien Todo estaría bien Y lo otro interesante sería Poyacachico y Pereira ¿Por qué? Empatar a Pereira o Poyacachico, Pereira salvería de categoría y voy a casi ir a la B Pero si Pereira pierde Poyacachico al menos hace un punto Chico seguiría en la A Y Pereira se va para B O viceversa, si Poyacachico gana o empata Pero aguinas Pereira empata o gana Se salva a Pereira y Chico se va para la A Y ya veremos cómo este domingo se define todo Y cómo caería el sorteo de la Liga Pet Play Que muy pronto se les trae en el canal Para ver cómo terminan Y pues gente, ya lo saben No olvides de regalarme un like Comentario, suscripción No olvides de mis redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, Twitch Todo acá abajo en la parte de la descripción de este video Y comenta también Dime que si ¿Quién de los que todavía tienen chance entre América? Medellín Jaguares Paz y Bucaramanga Se va a clasificar O si va a haber sorpresas Y Medellín, América Se clasifican Y Junior Se elimina Así que acá abajo en los comentarios Los leo gente Y También dime cómo van a quedar los 8 clasificados Para ver quiénes son Casas de serie Y quiénes van a A revolverse Así que pues No olvides de como siempre suscribirte Botón de la campanita Para que YouTube te notifique Cuando se suba un video nuevo Como este Que estoy subiendo ahora Y nosotros nos encontramos Para un próximo video Adiós